A mi si me gusta el drill lo puedo partir Súbele por favor esa mierda de beat Yo si le pego muy chido con el relleno que tu no tiras Porque para mi eso es supreme Pero yo te voy a suprimir Hago lo que quiera porque me violo al beat No es el violador del verso pero los versos los dejo para el tejón Ver como se puede divertir Y negro te pegó, hago lo que quiero Vamos a ver si puedes con este hemisferio Tu me quieres ganar con ese cerebelo Pero ser eterno para ver como es que yo te temo Perro, no podrás con el estilo que tiene el aguilar No me importa si me ponen un drill y me pongo a driblear Porque lo mío es Dream Team y te pongo a cabecear Eso es lo chido, yo soy más distinto como el vino tinto Nuevo, no puedes conmigo, yo si lo reciclo Porque eres el más, 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 más Yo le pongo lo que quiera Así que hago que sea en cadena Te estoy ganando en la carretera Esto es curva y me voy en carrera Le pego como nadie Le pego como cualquier rapper Tú le estás pegando como todos los freestallers Porque sabemos que no puedes rapear como lo hace el master Y el master effect Tengo el efecto, tengo la diez Soy como Messi, soy el got Pero te voy a vomitar Después de esto te voy a pisotear más bien Un fuerte aplauso para este primer minuto ¿Qué te digo por primera vez? Boom-bap Javi, escoge un boom-bap Escoge un boom-bap El boom-bap es marido Tú te llamas maricar, man Mano arriba, gente Dice Javi, quiero mano arriba y abajo Un corrido tumbado Pobre de este vato De su trabajo lo mandaron A la verde y luego lo asaltaron ¿Entienden esa mamada? Entonces si es corrido tumbado Del lado, del lado Estás helado La dominación del verso improvisado No soy sando Estoy avanzando Estoy asando Tú estás retrasado Yo estoy dopado Pero así sigo improvisando Tranquil y tan fácil Contra el Javi No es Javi Aquí yo lo crevo contra mí No puedes hacerlo así Tú no eres fácil La perra persigue mis huellas ¿Entienden? Ella es Lazy La cimentación de mi manera Lo que rapeas Lo hace cualquiera A diferencia tuya Yo invento mis propias ideas No como dos punchlines Solamente seis veces recuerdas Y si no elegí el drift Fue porque mis huevotes dijeron Que yo quería ese beat Porque tengo más actitud Mi hombre ha preferido hacer eso De hacer la misma mamada que tú Pónganme un drill Yo sí que fluyo Este rapero es bueno Pero nunca yo lo escucho Por eso estos raperos Siempre están del pito Sacuabosco no gana Al menos de que esté en el mercado Tiempo Fuerte aplauso Para este primer rap Vamos con el segundo Cuatro por cuatro Tres Acaso te vas a dejar Cuatro 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 por cuatro Cuatro entradas libre Empieza Javi De arriba abajo Veche Dice Javi En tres Dos Uno Tiempo Soy de los mejores Porque soy bueno Tú no eres de los campeones Porque eres un pendejo En mis condiciones Yo soy el más bueno Soy tan rapero Que mis pulmones Se volvieron negros Se volvieron negros De tanto fumar Un humo tóxico Que se llama Aguilar Que lo estás fumando Y te deja muy mal Porque te deja en el valle De lo más astral Voy a fumar al Aguilar Como él estaba improvisando Justo como lo dijo Lo que yo había escuchado Pero con tu rap de mierda Que tú me has tirado Soy CFDK Entiendes fumando Y cagando Mi rap si es de mierda Porque lo saco de la boca Tú mis ideas No concuerdas Porque eres una loca Te vas a colgar De la cuerda Yo soy un equilibrista En la pista Y te acuerdas Esta no es una loca Se quiere ganarme Pero solo se desemboca Este es como Carmen Entienden a este idiota Porque trata de rapear Y solo caga por la boca Solo caga por la boca Este no lo intervala Suengo intervalos Para ver como este te cala Yo tengo equilibrio No soy equilibrista Pero tengo el equilibrio Como Messi sobre pista Yo quiero poesía No esas trabalenguas Esa mierda que haces Créeme que la hace cualquiera Métele lo que yo hago Métele a esta coherencia Y verás que ese día El estilo hace diferencia El estilo hace diferencia Yo también lo puedo usar Desde la primera le dije Solo que no me fue a escuchar Es la diferencia Yo si soy más diferente Soy tan elocuente Que ni siquiera lo puedes captar Un fuerte aplauso Para esta batalla Gente Para ellos dos Y pues El mundo van para Harvard Banda Se la lleva Harvard